Estamos por cumplir 10 años de que existe Cervecería Artesanal del Barco. Imaginate la felicidad que tenemos. ¿Cómo lo van a festejar? ¿Cómo lo van a celebrar? Mirá, estamos preparando una fiesta, una fiesta grande donde podamos reunir a todos nuestros clientes, a todos los que nos acompañan desde la calle La Plata, cuando inauguramos nuestro primer bar, tan pequeñito que no sabíamos cómo llenarlo y bueno, por suerte se empezó a llenar ahí, después nos mudamos a un lugar un poco más grande, se llenó ahí y ahora tenemos nuestra segunda casa también, que también se llena por suerte de todos nuestros clientes que nos siguen hace tanto. Pero van a ser una gran fiesta en otro lugar, en un espacio en donde todos los clientes puedan entrar cómodos y puedan degustar la cerveza. Así es, ahora no queremos que haya esperas, que haya colas, así que es un lugar bien amplio, que si bien va a ser con entradas limitadas, porque no queremos excedernos en la organización, en el volumen de cerveza, las comidas, van a ser limitadas, va a haber un tope de personas, pero creemos que ya iban a entrar todos, así que sepan que están las entradas en venta, que no se demoren para poder estar esa noche con nosotros. Bien, contanos un poquitito, bueno, cómo se van a vivir estos 10 años desde el bar. Mirá, estamos preparando en un lugar que es al aire libre, es Palos Borrachos, un lugar que trabaja ya en gastronomía, que tiene sus años también, y bueno, tiene un espacio amplio, ahí vamos a poner bandas en vivo, danzas, intervenciones artísticas, van a estar nuestras comidas y también las de Palos Borrachos, y bueno, por supuesto, una barra con todas nuestras cervezas, muchas que han pasado durante todos estos años, una cerveza especial que hemos cocinado para esta fecha. Empezamos produciendo muy poquitos litros, no nos alcanzaba, teníamos que complementar con cervezas industriales, nos quedábamos sin cerveza a las 10 de la noche, y bueno, que la gente haya aguantado todo eso también, y haya crecido con nosotros, para nosotros no tiene precio, así que siempre estamos tan agradecidos con nuestros clientes, que nos acompañan desde ese momento, y han sabido esperarnos, esperarnos a que hoy ya no nos quedemos sin cerveza, que todo el tiempo les estemos dando cosas nuevas, así que bueno, eso para nosotros no tiene precio. Un equipo, bueno, que se mantiene, que fue creciendo también. Así es, un equipo que empezamos con Raúl solamente, nos empezó ayudando la familia en el bar, cocinaba él solo, después se fueron sumando los hermanos, los primos, los amigos, y así ya tenemos un equipo de 25 personas, más o menos, que trabajamos hoy en lo que es fábrica, bares, y bueno, ahora para la fiesta también todos preparados, todos reentusiasmados, un poco quieren trabajar, y un poco quieren estar en la fiesta también, así que bueno, se mezclan un poco las emociones, pero bueno, ahí vamos a estar todos preparados para que esa noche no falte nada, para que haya seguridad, va a haber ambulancias, va a haber toda la seguridad posible para que sea organizado, para que podamos dar un servicio a lo que están acostumbrados también nuestros clientes.